¿Qué tal mi gente? Soy Andrés Díaz de Mapisa Customs. Estamos aquí un día más en el taller. Hoy día nos ha llegado este Land Cruiser Prado del 2012 para que le hagamos una conversión al modelo 2020 con la máscara Lexus, los faros delanteros y posteriores Full LED del 2020. Vamos a hacerle un forrado integral de vinilo al color rojo mate satinado. ¡Suscríbete al canal! Hemos comenzado ya con el forrado de este capot del 2020, del Prado 2020 que va a quedar maravilloso, como pueden ver parece un regalo de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la cual hemos hecho la conversión completa a la del 2020 poniéndole un faro full led como pueden ver la máscara tipo lexus los detalles en negro brillante como pueden ver en el espejo la manija del techo y el detalle final que es el forrado completo en rojo satinado también se hizo el cambio de la moldura posterior la cruce cerrado y también el limpiado de los emblemas con la marca plástico y el forrado del spoiler de maletero el negro gloss super brillante un agradecimiento especial a nuestros amigos de equipos y redes que nos han brindado la confianza para hacer este proyecto de esta lan crucia la conversión a la 2020 y el forrado completo una palabra de nuestro amigo Jorge Quimper hola desde el principio sentí la confianza me han cumplido en el tiempo y en la calidad he convertido el carro 2020 y forrado completo en vinil los recomiendo y agradecería que nos puedan visitar en nuestra página equipos y redes y rl puntocom muchas gracias amigos así se refiere una vez más clientes satisfechos aquí en una pizza custom acuérdense de suscribirse en nuestra página de youtube activar la campanita y darle un me gusta que es totalmente gratis la descripción de todo lo que se le hizo a esta toyota va a estar aquí en la parte de abajo y también todos los links de suscripción a nuestra página de facebook e instagram y que pensaste que se había acabado no acuérdate que mapisa custom va a estar con todo este 2021 y que no y y y y y y y ¡Suscríbete!